La intervención de la portavoz Si no entiendes que no puedes intervenir desde la mesa, tendría que haber bajado y haber pedido la palabra Hombre, es que no se puede desde la mesa saltarse a la torera Yo lamento mucho lo que me parece sorprendente es que se permita insultar, es decir, pirómanos, comunista, que el presidente no diga nada Y esto es un chorreo de insultos y utilización de términos peyorativos constante Vuelvo a hacer una reflexión que si no la quiere entender nadie lo lamento Mire, yo llevo media vida escoltado por defender la libertad No, déjame acabar, que no tienes la palabra Un poco de educación Y lo llevo para que la gente pueda decir lo que le da la gana Pero debiéramos de hacer una reflexión Si tenemos que decir lo que nos da la gana, sobre todo en todas partes Igual aquí solo tenemos que decir lo que nos da la gana Sobre lo que venimos a hacer en esta comisión No sobre cualquier cosa Porque entonces, ¿para qué venimos aquí? ¿Para reproducir los insultos? ¿Para reproducir las descalificaciones que ya tienen lugar en otro sitio, en otro escenario? Es que no estamos entendiendo nada De lo que demanda la ciudadanía de esta comisión Por favor Un poco de entender para qué estamos aquí De una vez De una vez Y aquí debemos de venir con voluntad política Para proponer Para acordar Para entender qué espera la gente de nosotros Y no espera Que estemos todo el día En la crítica, en el insulto, en la descalificación En el... y tú más Ya está bien Un poco de entender Para qué nos eligen Un poco de entender Que si en algún momento podemos demostrar Para qué sirve la política Es este Es este Y de entender para qué estamos aquí Si no Es que no servimos para nada Para nada Y ya sé que a todos nos da la gana decir Lo que nos da la gana todo el rato Pues no Lo siento Debiéramos de ser capaces de autocensurarnos Un poquito para estar a la altura de las circunstancias Y vuelvo a disculparme Yo Yo Porque no lo he hecho bien Ya está Por favor No ahondemos en esto Y hagamos lo que tenemos que hacer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!